Feliz, feliz, porque se logró el objetivo, ganamos el campeonato, que era lo que buscábamos para enaltecer nuestra zona norte, que tanto lo necesitaba este campeonato. ¿Qué fue el momento más difícil del partido? ¿Fue el tiempo extra o fue el finalizar cuando ya la defensa estaba un poco cerrada? No escuché las preguntas. ¿Qué fue lo más difícil del partido? ¿El tiempo extra o al final cuando ya la defensa estaba un poquito cerrada? El tiempo extra, porque ahí era que nosotros nos ordenábamos como campeones, ese era el momento de nosotros ganar, el tiempo extra. Gracias.